Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 Nuestra misión, nuestra eterna misión de unificar un poquito el imperio escandinavo bajo unas mismas... Bueno, básicamente no, que tenemos 6 dominios y que lo que queremos es que nuestros 6 dominios estén por aquí, por el centro O lo que nosotros habíamos considerado nuestra capital desde siempre, desde que habíamos nacido en Blenking Pues que siga siendo Blenking... Bueno, Blenking no, a lo mejor si es que es verdad que nos trasladamos nuestra capital a Haaland Cuando consigamos Haaland, porque Haaland tiene un desarrollo de 12, mientras que Blenking poco a poco ha ido ganando Y ahora mismo está en un 6, hace poco estaba en un 5 A lo mejor pasamos aquí la capital A lo mejor pasamos por aquí la capital, ¿vale? Y bueno, y nuestra eterna lucha de intentar unificar o por lo menos tener estos 6... Mínimo, ¿no? Nuestros 6, estos 6 condados, ¿no? Tenerlo siempre bajo control, bajo un mismo... Que sea más o menos legítimo el tema de que quien lo herede, pues que lo herede todo Porque ahora mismo el heredero está claro, va a ser mi hijo Magnum Corona Gamer Que tiene ahora mismo 19 añitos, que está muy bien Pues él lo va a heredar absolutamente todo, aparte de todo el imperio y todo lo que él conlleva, ¿no? Pero esos 6 condados, ¿no? Los va a heredar él y no se van a dividir nunca entre nadie, ¿no? Entonces por lo menos en esta primera sucesión lo tenemos todo un poquito atado en corto Sin ningún problema, ya luego ya veremos evidentemente que es lo que pasa con nuestro hijo Magnum Que tiene ya sus propios hijos, o sea, nuestros nietos Que si es verdad que uno va a ser Magnum Junior, creo que era Y el otro, bueno, que lo vamos a ver, ¿no? Y el otro era Kratos Ahí a lo mejor ya sí que puede existir algún tema... Algún problemilla, puede haber algún problemilla Pero sí es verdad que los dos hijos han salido de partida, han salido muy bien Y ya todo depende de nosotros que siga siendo así, ¿vale? Vemos que fundar orden militar lo podemos hacer, que no nos interesa Y el Glanced Blood tampoco nos interesa Ahora mismo lo que nos interesa es ir ganando prestigio poco a poco No nos vamos a centrar en ganar un prestigio enorme Sino que estamos construyendo, si veis Estamos construyendo dentro de los dominios Que ahora mismo es poquito, pero que queremos ganar pues también Esto, Haaland, Zelandia y Flynn O Lolandi-Fanstar No lo sé, vamos Que queremos que hacer esto y que estar construyendo continuamente, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros queremos Este nos está pidiendo 100 Ya, pues, vamos a liberarlo ya Y continuamos, y continuamos, ¿vale? Continuamos Poco a poco vamos a ir continuando Vamos a ir revisando también esto Ves, fuera esta se puede casar Pero es que le tenemos que buscar Un aliado, un aliado interesante A ver, este, a esta parte Pues la vamos a casar, la vamos a casar con este ya Tiene rasgos heredables Y así ya también me quito este mensajito Podemos crear títulos El ducado de Bisbee y el reino de Inglaterra Que eso próximamente lo haremos Dice Dala Que es mi concubina Ah, bueno Suele citar a menudo textos de él Sagas heroicas sobre las virtudes sagradas Debo demostrar que he presentado atención citando Un texto por mí mismo Preferiblemente uno de los que hará en su personalidad Me lo aprenderé de memoria Y recitaré un párrafo sobre Y dice aquí Se siente, bueno, consecuencias posibles Se siente halagada Satisfecha Cree que me burlo de ella Uff, tío Aquí tenemos Aquí podemos tener Un Tenemos Podemos tener un problema Porque como ella se crea Que No estamos riendo de ella Pues Tenemos Trece de opinión Cosa que tenemos que arreglar Que lo vamos a arreglar Ahora mismo, ¿vale? Pero lo peor es que me quitaría el apoyo No hay ningún problema Porque le vamos a enviar un regalillo Que va a costar 150 Pero Que nos vamos a ganar su Ya Son 48 Y ya no habría problema, ¿vale? En el peor de los casos En el peor, 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 peor de los casos Perdemos 15 de opinión Y entonces dice Suele citar a menudo Textos De la saga heroica Sobre virtudes sagradas Vale Filosofía La calle valiente Entonces Cuando salen todas estas cosas Suelen ir muy arraigadas A lo que viene siendo A su personalidad O O a básicamente Sus estadísticas principales Rasgo de personalidad Entonces Filósofo Genial Valor Felicidad Vago Ambicioso Generoso Es una la calle valiente ¿No? Entonces A lo mejor puede ser El valor O la felicidad No lo sé No lo sé No lo sé Con qué Me la No la tenemos que jugar Esto realmente Es Es así ¿Vale? Entonces vamos a elegir el valor Y vamos a ver Está satisfecha Simplemente hemos ganado 100 de devoción Ya está Nada Ni más ni menos Alianza formada Alianza formada Por el casamiento Que acabamos de hacer De nuestra hija Y vamos así Poquito a poquito Entonces A ver También vamos a parar Un segundo Que no tenemos Absolutamente No nos estamos ganando A ningún vasallo Cosa que no puede ser 38 31 y menos 100 Venga Vamos a ganarnos A este ¿No? Vamos a ir ganándolo Poco a poco Ganándolo poco a poco Esto está a punto De progresar A ver si le sacamos Algún secreto Dice que no No vamos a perder Más tiempo Lo hemos Ya Lo que dijimos El otro En el anterior episodio Lo que íbamos a hacer Entonces ¿A quién le pertenece A este de aquí? ¿Vale? A Bastar Que es aquí Entonces vamos a ver Si le sacamos Algún secretillo Y le retiramos Y le retiramos El vasallaje De aquí De Xelandia Ahora ya Si veis Que ahora ya Podemos elegir Alun Y lo podemos hacer Que podemos Trasladar aquí La capital Cosa que podemos hacer Porque esta tiene más Es que lo vamos a hacer A ver Inactivo Lo vamos a hacer Automáticamente ya Lo vamos a hacer Y estamos ya En una tierra De desarrollo Ocho Mientras que esta Seis ¿Vale? Pero la idea sería Que cuando podamos Que cuando podamos Tener Haaland Nos vamos a trasladar A Haaland ¿Vale? Y hombre Obviamente está Dentro de todo Dentro del reino De Scandinavia Por supuesto Del 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 cacicazo ¿No? Del ducado De De Scania ¿Vale? Del Jarlon De Scania Que sería todo esto Y por eso También queríamos Un poquito Zelandia ¿No? Porque dice Hombre Ya que controlamos Que estemos Por lo menos Controlando Cosas que Enteran ¿No? Por eso queremos Estos territorios No es por nada Promover la cultura Ya se ha terminado Venga Vamos a seguir Promoviendo aquí La cultura Adecuadamente Vamos a pararlo Un segundillo Que es que luego Me la lían A ver Por aquí abajo Está todo esto Está mal ¿Vale? Pero es que no me interesa Por aquí Que es más o menos La zona que Ya habíamos controlado Desde un principio Está todo bastante bien Adecuado A todos mis intereses Por aquí No hay ningún problema Y los problemas Siguen estando Por aquí Es que la verdad Es que algunas veces Es más difícil De Es súper difícil De identificarlo Pero tío Es que dice Porque esto Tiene rayitas Pero es que Tiene rayitas Porque Porque las veo Un poco O estoy muy ciego Pero es que Están muy disimuladas Entonces Cuatro añitos Pues cuatro añitos La religión Está por aquí Muy bien Y el control Se hace como se puede ¿No? Esto por qué No dice Poco a poco ¿No? No Esto no está avanzando Este no está avanzando ¿Por qué? Modificadores De condado A ver Vamos a ir aquí Estamos intentando Este Vale Y dice Control 3 Y tiene Crecimiento del control Menos 1 Hasta el 10 De noviembre Es decir Un añito Bueno Pues de mientras Vamos a hacer una cosa No vamos a estar perdiendo El tiempo aquí Vamos a subir Scania Vale Que eso sí que me interesa Ahora ya sí que de verdad Que no debería de haber Ningún tipo de problema Si nosotros Aumentamos Blenking Scania Y todo lo que reste En nuestro poder Nadie se va a meter Con nosotros Y no debería de haber Ningún problema Ni nada Que vaya a bajar El control Porque ni Bueno A no ser que nos vayan A saquear Pero bueno Es que no No deberían de saquearnos Aparte Que quien lo intente Tío Que sufrirá Entre terrible sufrimiento Que lo sepáis Niños sin tutores Tu hija Vale Vamos a buscarle Por aquí A una Nórdica 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 Venga esta Y lo mismo A ver Nórdica Nórdica Y de la fe A Sastrur Pero modernica Vale Perfecto Se pueden crear Títulos Más o menos Por ahora Bien Vamos Ven Vamos Ven Vamos a irnos Por aquí Pam 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 No estamos ganando A esta Italia Era la única Que estábamos intentando A ver si nuestra hija Pero es que al final Hemos desistido Hemos desistido Totalmente Es que nos da lo mismo Ya Hueses está por aquí También dando por Clean Hueses es que se está Se está poniendo Interesante Hueses se ha Dividido No Hueses Está Hueses Ah no Seax Seaxe Así he leído yo Hueses Está por aquí Kent Que también es otro Ducado Que está interesante De hecho está tan interesante Que no le veo Realmente la capital Lo que pasa aquí O por donde se han Expandido A estos Aquí Aquí está Le hemos ganado 25 Pero seguimos estando En menos 100 Así le hemos caído De mal Al pobretico Es rival también nuestro Es rival nuestro Gobernante perdió la guerra Prima murió en asedio Son cosas que pueden pasar Son cosas que ya no se van Eso no se puede Eso no se pueden controlar Sabes No Es que el juego No te lo No es que no te lo permita Tú puedes Tú puedes terminar Guerra de vasallo Y demás Vale Pero es que lo que pasa Es que como te empiezan A meter tan profundamente En todos esos problemas No terminan nunca jamás Bueno pues ya no nos queda más Que ser fértil ¿Sabes? Cosa que por ahora Hasta ahora Estamos teniendo bastante suerte Porque no estamos teniendo Hijos Hijas Estamos teniendo bastante suerte En ese aspecto ¿Vale? Bueno A ver Llamada a la guerra Eso la guerra siempre Nos van a interesar Un poquito Y este aliado Que es Un pobre diablo Con dos mil Se está enfrentando Con otro de tres mil Y dice Que ¿Qué es lo que están haciendo? Guerra de subyugación O polario Vale Entonces vamos a acercarnos Aquí un poquito A ver dónde están estos La virgen Tío Están a tomar por culo Tío De verdad que me he hecho aliado De este ¿Cómo es posible? A ver Yo Te lo acepto No creo que vaya a ir Es que Es verdad que está bastante lejos Aparte La guerra la estás declarando Tú como atacante Y tú quieres subyugar A Jopalé Pero es que está muy lejos No A ver Yo me voy a apuntar Si ganas tú Por tus propios méritos Pues perfecto Si no Pues bueno Tampoco va a pasar nada No va a perder nada A no ser que Luego ellos Te vayan a hacer a ti La guerra de subyugación Cosa que puede Cosa que puede pasar ¿Vale? Pero que no crean Esta orden militar Se está poniendo potente ¿Por qué? A ver No es tan potente Pero Espionaje Espionaje Brujería Mientras cumplía con sus deberes Como mi jefe de espías Duquesa Beatriz Ha descubierto un secreto Que ocultaba La condesa Bechnik De Zelandia Que es lo que nos interesa ¿Vale? Hay pruebas De que Beatrix Puede estar participando En rituales secretos Para comulgar Con espíritus malignos Según Ay no Según no Seguro que baila En cueros Con demonios seductores La luz Si A ver Eso no hace falta Que tampoco Si ya Estamos aquí hablando De Obviamente Esta es nuestra jefe De espías Y entonces Le hemos descubierto Que bajo esta Esta tía Está haciendo cosas raritas ¿Vale? Entonces Qué maldad Descubre un secreto ¿Vale? Entonces ya tenemos El secreto De esta mujer Que tiene Un título ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Vale? Entonces Tenemos Un secreto Podemos Exponer El secreto O hacerle Chantaje Pero Esto va a ser Un poquito Incoherente Porque como está diciendo aquí Lo del revocar Dice Que no es un vasallo Directo mío Entonces Primero le tengo que hacer La extorsión Es que yo A lo mejor me estoy Repitiendo Lo repetido Y mal de lo repetido ¿Vale? Pero Este es su vasallo Este es mi vasallo Directo Y este vasallo Tiene a esta Como directa Pero no es mía Como tal Entonces Primero le tengo que Chantajear a él Para retirarle A un vasallo Y ahora ya sí que tengo Joder Es que me ha venido al pelo Porque esta vasalla En cuanto sea directa Mía Sí que de verdad Que le voy a revocar El título Bueno vamos a ver Que le voy a poner Le voy a exponer El secreto La voy a encarcerar Me voy a quedar con Zelandia Y ya tendría un título Más ¿Vale? Que así es como se hace Es que es muy tedioso ¿Vale? Esto es como echar Uff Esto es como echar papeleo ¿Vale? Esto es como echar papeleo Tío A ver Es una bendición Tener unos servidores Tan agradecidos No Llevo semanas Alojando Y me ha ayudado A ver Joder Que bien Que bien Que bien Entonces a esta persona Le vamos a caer Bastante mejor Genial Y a este hombre Es el que me interesa A mi Encontrarle secretillos Asquerosos ¿No? Encontrarle secretillos Asquerosos Que tiene 8 vasallos Directos Y le hemos encontrado El secreto A la mejor Que le podríamos haber Encontrado un secreto Tío Es que no ha ahorrado Bastante Pero bastante 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 Tiempo Aún así Pues bueno Vamos a seguir Intentando Encontrarle secretos Y ya Bueno Si ya Nuestro imperio Se va Expandiendo Por ahí Pues mejor Que mejor La verdad es que No se ha expandido Demasiado Hombre Yo creo que Esto está más grande ¿No? Oh Mi hermana Jaida La Jaida Mi hermana Querida Ha muerto Y encima Ganó estrés No hombre ¿No? Vamos a ver Eso sí que Podemos hacer Vamos a celebrar Un banquete Que siempre Joder tío 175 Vamos a ahorrar Un poquito más de dinero Vale Paseo por los jardines Con ese De la corte Con mi concubina ¿No? Se acerca A mí Mi concubina Me aparto Para dejarle paso Pero para mi sorpresa Se pone delante De mí Esa rodilla No me da tiempo A procesar Este giro De los acontecimientos Cuando Fion Empieza a cantar Enseguida Reconozco la melodía Es una famosa Balada De amor Nórdica La he oído Innumerables veces Pero nunca Con tal Tal habilidad Y pasión Las intensas Emociones De la canción Se reflejan En los ojos De Fion Que clava Que clava en mí No aparta La mirada Ni un segundo Intenta Ganarse Mi corazón Que por supuesto A ver como concubina Lo va a conseguir Porque me interesa Pueden nombrar Tutor Para Haida Blaine Que es nuestra La Hay Pobretica Tío Que le hemos buscado El nombre Ya sabemos Ya sabemos Que le hemos buscado Un nombre Un poco Un poco Asqueroso A esta A esta Pobretica Vale Vamos a buscarle A esta Bien Elvira Blaine Vale Que porque acaba De conseguir Integrante Experta Que es nuestra Hija Tres No está mal A ver como ha salido Doce Seis Ocho Nueve Pues vaya mierda Intrigante Crecen tan rápido Pues bueno Vamos a buscarle A un esposo Vale A un esposo Que va a ser este A ver Espérate Siempre vamos No lo he hecho antes Tío No lo he hecho antes Y podríamos Tendríamos que Haberlo hecho Vale Pero bueno Ya está Porque claro Hombre Siempre que podamos Hacerlo matricial Hay que hacerlo matricial Muestra Vale Ya tenemos ahí Otro aliado Claro Es que yo estoy ahí Con razón Con razón Me han llamado De la Me han llamado ahí A la guerra Joder Tío Oye Con los de Con los de Escocia Hay que tener Un cuidadillo Especial Con los de Escocia Hay que tener Un cuidadillo Especial Es que con los de Escocia Podríamos tener Un problema Bastante gordo Es que Podríamos Ir quitándole Pues vaya pedazo De educador Le estoy quitando Es que ya Esto a lo mejor Antes Esto era Esto era Esto era Enorme Esto era Grandísimo Me parecía Grandísimo Y ahora Esto es una Mierda Es como si fuese Realmente Un ducado Lo que le estoy Quitando Un condado Lo que le estoy Quitando Y en verdad Pues es bastante Pero lo que pasa Es que ahora Ahora solamente Me quedaría A gusto Si le quito Reino Y fíjate Que es que Ni siquiera Le quito Reino Entero Este reino Sería Bastante Interesante Quitárselo Todo Escocio Sería interesante Quedarnos Con toda Esta parte Y luego Dejarle Con Irlanda Para otra Pero es que Son dos mil Es que dos mil Es que si gano Dos mil Bueno si Si gano dos mil Si pero Es que no es Nada fácil Y por los derechos Que también Me están pidiendo Bastante Bueno ya está Que si Que no Que tampoco Me voy a meter Métete conmigo Si tu quieres Y yo te Yo te machaco Vale Risk Risk Goddy Daya Suele citar A menudo Vale Perfecto Y esta es Mi concubina Esta es la misma No Esta Y Dice Antes Lo hemos intentado Con El valor Y ha dicho Que no Entonces Vamos a probar Con la Ferocidad Y ahora Esta Tampoco Dice Tampoco A ver Que pasa Aquí A ver El señoría Perdería tierras Cuando el vasallo Herede un título Extranjero Mi vasallo Ja 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 Heredará El principado Un título Extranjero De nivel Superior De su De su título Principal Actual Si Pero Al ser Un principado Y este Principado No nos Pertenece a nosotros O que Si que nos Pertenece a nosotros O que No Que Gallán Aparte Es que Estaríamos perdiendo Posiblemente Algo de por aquí No me gusta No me gusta Eso lo podríamos Evitar de alguna Manera Ya que estoy Aburrido Heredará El principado De Vale Vale Es que El señoría Perderá tierras Vale Entonces Si por ejemplo Nosotros nos vamos A El principado De este Que era El de este De aquí Vale Lo va a heredar El Vale Y si Este muere ya Lo heredará A lo mejor Su hija Posiblemente ¿No? Familicidad ¿No? Pues Nosotros Vamos a intentar Asesinarte A ver si sale bien Las cosas A ver si me sale Un asesinato Bien Cojones Tío Que esto es Invitar a dos Creo Me parece No Es que ni uno Que curioso Tío ¿Por qué? Este es el más próximo De todos Si lo sobornamos Pues mejor algo Pero bueno A ver si nosotros Por ejemplo Le enviamos un regadillo Y así nos Le caemos un pelín mejor Aquí cogemos No Tampoco Ahora es once ¿No? Le caemos muy bien ¿No? Si Le caemos bastante bien Y no lo hemos conseguido Bueno ya está No pasa nada Y aquí Normalmente Se encuentran Todos los Anzuelos Y secretos ¿Vale? Que estos son Todos mis anzuelos Que son veinticinco Pero la mayoría Son por mi hija Nieto Y demás Y luego Un anzuelo fuerte Anzuelos Fuertes Que están por aquí Que esta es La única Que me interesa Realmente Bueno venga Vamos a continuar Ya se verá El suyo sería Si eso Pues le conquistamos Esto ¿No? Le declaramos La guerra Invadimos El ducado En este caso El principado Si le quitamos Si le quitamos Precisamente El principado Ese Pues a lo mejor Ya no Ya no hereda Una mierda ¿No? A lo mejor Sería la solución También Una solución Bastante Ay coño Si tenemos Esto aquí abajo Dice Podréis ser emperador Pero también Sois Un granuja Repugnante Que tío Como te atreves Tío Mi sobrino Es mi sobrino Cuñado Y mejor amigo Tío Es todo Tío La ira La ira Sin mediar Provocación Por parte De mi sobrino Me pilla Por absoluta Sorpresa Vale Pues Vale Vale Que si No me preguntas Por qué Pero mi sobrino Cuñado Y cosas así No se como Puede ser No se como Se pueden dar Todas esas cosas A la vez Bastago de mi dinastía Este es mi hijo Magnum Magnum Y ha tenido Una 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 hija Vale No ha salido Tan inteligente Pero ha salido Aguda Agudita Y a esta La vamos a hacer Intrigante A lo mejor Venga A ti Intrigante Te vamos a hacer Y a esta También le tenemos Que poner una Patricia Este es un nombre Bonito Vale Patricia Uy Para servir No Patricia Blinks Patricia Magnum Doir Blink Tío Como se están Complicando ya Con el nombre ¿No? Todo esto También se puede Se puede Cambiar ¿Vale? Al gusto De cada uno En vez de poner El nombre Blink Podéis Podéis poner El nombre De la El renombre De la De la casa Por así decirlo Puede ser Distinto Algo que a vosotros Os guste Yo lo dejo así Tal cual Rompe tu arpón Contra fe Nada Que vaya Vaya cosa Más fea Tío Dice Influencia Vale Esto es para Vale Tampoco Tampoco me veo Asunto mío Estamos intentando Estamos intentando Llevándonos bien Pero que tampoco Se ha descubierto Se ha descubierto La existencia De la conjura Maldición Vale No pasa nada Cogemos Hacemos esto Decimos Abandonamos Y que le den Por culo Que no sirvo Para hacer cosas De estas Yo no sirvo Vaya mierda De personaje Pero de verdad Que es que Eres tan Putamente malo Si eres en medios Y aparte Que tenemos también Un jefe de espías Que debería de ser No sé por qué Están saliendo tan mal Las conjuras De verdad Mientras cumplía Con su deber Mi jefe de espías Bien A ver Ha descubierto Un secreto Que ocultaba La condesa Ha convertido El más vil De los pecados Solamente Alguien enfermo Estaría En tratos carnados Con su propia Familia Vale Dice que es Esta Duquesa Beatrix No No Duquesa Beatrix Es mi jefe de espías Vale Y a condesa ¿Vale? Entonces A esta chiquitina Con tu familia No debo pensar En ello No debo No debo Vale Y esta Tiene también Un título Pero realmente Este título ¿Dónde está? Que no me interesa A esta Ay Ya la he perdido A esta Le vamos a hacer Una cosa Le vamos a hacer El chantaje Va a decir Que sí Que Total Y completamente De acuerdo Hemos ganado El chantaje Es Chiquitito Encarcelar Concertar matrimonio Aposta No Ofrecer pupilo Aposta No Encarcelar No Y si le hacemos Que se case Con alguien Tío Si le hacemos Que se case Si es que tampoco Si es que tampoco Me interesa Tío Bueno Que sí Que tenemos Un azuelo Ala Perfecto Si es que tampoco Si hubiese sido A lo mejor Cambiar el pacto De vasallaje O lo que sea Pero nada Última Oportunidad Ha decidido Que su tiempo De loon Ha terminado El loon Ha terminado Vale Dame un año Que tu viaje sea Prospero Tío Tiene una cultura Una vergonzosa Mi vasalla Duquesa Mantiene Mantiene Una relación Insectuosa Con su propia Hija Joder Tío Beatrix Y Flip Son amantes He visto y oído Muchas cosas En mi vida Pero esto Las van a meter En la cárcel Vale A ver A ver A ver Jefe Era mi jefe De espías Tío A ver Mi vasallo Poderoso Son 13 Y estas 23 Pues va a ser esa Siempre A esta Vamos a dar Vamos a enviarle Un pequeño regadito 176 A ver La religión Esto si que me interesa La religión Es que ya había terminado Y ni siquiera Me había dado cuenta Vale Está aquí Oye Habéis visto ya De que el De que el tema Religioso Está Yéndose a la mierda ¿Verdad que sí? Ya no son tan grandes Como antes Ahora ya Ahora ya Se lo tendrían ellos Que pensar Si nosotros Declaramos Una guerra santa Sería su fin A ver Vamos a verlo Una guerra santa Tío De Fes Bueno Y aún así Tiene todavía Un buen pedazo Pero el nuestro ya El nuestro ya Tiene un cierto poder De que si nosotros Quisiéramos conquistar Eh Perdonar No sé Un imperio Declarar la guerra Y hacer Ya no aparece Ah bueno Claro Porque a lo mejor Ya no aparece Lo de la guerra santa Porque tendríamos Que formar Una orden Fundar una orden De estas Y no me dejan ¿Por qué? Ah porque estoy en guerra Ah vale Eso no es problema Aumentamos el condado Y aquí estamos Todavía descubriendo Secretitos Estamos descubriendo Bastante secretitos A ver si encontramos Uno del De en sí De la propia persona A ver si hace algo feo Es que si no La única manera Sería caerle Mal Porque si Cosa que A la muy mala Se le puede hacer Porque ya teniendo Ya teniendo Un Lo difícil Que es tenerlo Sobre Zelandia Ya lo tenemos Y habría que aprovecharlo Antes de que a la mujer Le pasara algo Que no sé No sé Conversión A ver De esa Mía nórdica Muy bien Y esto es amor Apenas recuerdo Cómo era mi vida Antes de que Me declarase su amor Me siento halagado Pero también superado Por su Por su atención Y anhelo un poco De paz y de tranquilidad Sin embargo Sin embargo Me preocupa pensar Si estaré desaprovechando Mi única posibilidad De conocer el amor Verdadero No es posible ¿Verdad? Dice Soy tuyo Y lo seré para siempre Mi alma gemela 30 No es mi alma gemela Pero gano opinión A ver Alma gemela Tampoco Ojo No quiero eso Mi alma gemela Mi esposa Mi concubina Hay que mantener La distancia Puff ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Intento ver algo En la oscuridad Mientras mis ojos Se adaptan Odín Hoy alguien Hoy hay alguien En la ventana De mi alcoba Salto de la cama Y estiro la mano Hacia la daga De mi mesita de noche El intruso Me agarra del brazo Tira de mi Y yo Me doy la vuelta Hundiéndole la hoja En el estómago Ella me mira Unos instantes Que se hacen eternos Sus labios se mueven En silencio Y cae al suelo ¿Estás bien? Corona gamer Junto a la ventana Se encuentra Nada menos Que a Frostum Cuchillo en mano Dispuesta a defenderme Me lanzo Me lanzo A su brazo Y ella me abraza fuerte Compartimos un beso Dulce como la mía A mí que no me lo digan Tío Pero a mí esto Es que yo todavía Por muchas veces Que lo lea No lo entiendo Se supone que había Alguien más En la alcoba Tenemos ahí Prisioneros Este que me está pidiendo Cien Kratos ahora estudia La disconciencia De la juventud Mi pupilo Ha cambiado De enfoque De sus estudios Y pensar Que ahora Aspira Aspira a profundizar En el arte De un campo De estudio En el que Descabe Kratos Ahora estudia Entonces Espérate Entonces Kratos Kratos Ahora estudia Pero de esto ¿No? De estar todavía En el enfoque Marcial Sí Bueno Pues ya está Muy bien Muy bien Todavía eso Que no se ha cambiado No sé por qué Me dice que sí Vamos a ganar más dinero Venga va Gracias por Por mostrármelo Sinceramente No me había dado cuenta Hasta ahora De lo grande Que es Opinión Vale Perfecto Rescate Aceptado Tenemos bastante dinero Tenemos bastante prestigio A ver Cómo vamos Con las obras Vamos a ver Obras Que yo creo Que ya han terminado Y no me he dado cuenta A ver Podemos mejorar De aquí De la capital En sí El castillo No lo podemos mejorar Pero sí que podemos mejorar Los barracones de madera Eso sí que lo podemos mejorar A Terrenos de leva Y los terrenos Y los terrenos de leva Nos dan Más 225 de leva Más un puñado de cosas Que sí Que lo vamos a hacer Bien Bien Después nos vamos aquí Ya hemos construido esto Perfecto Vamos a construir Otra cosa Esto era Una Una ciudad Y las ciudades La estamos haciendo También Un poquito versátiles Respecto a Economía Porque esto Eran Pastos Pues terreno de caza Nos da dinero Y le vas Después nos vamos aquí A los barracones Y habíamos puesto Perdona Los barracones No Coño Los templos Habíamos puesto Unas salas de oraciones Vamos a poner Granjas y campos A lo mejor Para que nos den Más dinero Venga Más dinero Va a ser con Granjas y campos Bien Hasta aquí Todo perfecto Que se sigan Construyendo Y luego La otra ciudad Que nosotros tenemos Por aquí La capital De hecho Ahora mismo Aquí no se puede Mejorar nada En el templo Pues ya tenemos Pastos Tenemos Salas de oraciones Y vamos a construir Campos Y luego Nos vamos a la ciudad Y en la ciudad Terrenos de caza Terrenos de caza Y listo Porque aquí No podemos construir Nada La verdad que no Con mucho que nosotros Queremos No vamos a poder Construir Absolutamente Nada de nada Es que tenemos Que innovar Las motas Estamos aquí En la planificación Urbana Pero es que luego Las motas También serían Muy interesantes Es que no se Si tan interesantes Como a lo mejor Primero las motas No No se como lo vemos El caso es que al final La planificación urbana Y las motas Que las tenemos que hacer Si o si Si o si Bueno ya está Vamos a hacer Es que no lo sé Venga va Que si Venga va Total Van a ser 17 años Erudición Saludable Estímulo de salud Medio Vale Esto significa Que vamos a vivir Mucho Nombrar un tutor Para Rosmilla 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 Que tiene que ser Un nombre feo Por lo cual ya sabemos Lo que significa Esta Venga No ha descubierto secretos Descubierto No Ha descubierto El secreto A ver Jefe de espía Secreto descubierto Ha descubierto Un secreto No creyente De 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 esta tipeja Pero es que esta tipeja No es nadie Es que esto no es nadie Entonces por eso Es que me lo ponen ahí Pero por 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 Poner algo Sabes Pero es que esta no es Es que no es No es No es ni cristo Macho No es nadie No me interesa 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 Si vemos que no sale En esta ruletilla No vuelve a salir Algún secreto Cojo Me Mira que Que si Que Que se de Un tirano Temporalmente Que no pasa nada Aumento de conocimiento Del médico de la corte Perfecto Es que yo no me acuerdo Ni siquiera si teníamos Médico de la corte Pero si Exigir conversión Esto si que me interesa Vale Se ha convertido A Das Astur Una conjura En la corte Mi jefe de espía Vino a verme Con noticias gravísimas Aunque no Aunque aún No sabemos quién es Alguien Quiere la desgracia De mi cortesana Jafra Jafra Vale Y quien es esta Simplemente Una cortesana Sin más Bueno Es una fornicadora Está enferma Se va a morir Es asqueroso Pero es una Zasturi Una nórdica Vamos a buscarle Un novio Guay Pero te merece Eso Te merece Un Esto ¿Este quién es? Pero espérate Yo muy rápido ¿No? ¿O qué? Estos no están Dentro de De mi Es que Dentro de los cortesanos Bueno Debemos de tener A quien esté Ahí detrás Es que en mi corte Tenemos Rusa Es que me interesa muchísimo De que todos sean Nórdicos Como que la fe Si es verdad Que la tengo Bastante controlada A este no Por ejemplo Entonces Vamos a exigir La conversión Por aquí A menos que Por lo menos Que sean todos Dentro de lo que cabe De la misma religión Ya otra cosa Ya es la cultura Tu cuñada Es que Conversión Es que no sé Hasta qué punto Lo del tema De la cultura Es un problema No lo es Que no lo sé Yo sé Yo sé que Si tenemos Todos La misma cultura Y la misma Y la misma religión Todos vamos Hacia un mismo Camino Próspero Y seguro A ver Promover la cultura Ya la hemos Terminado Venga Pues vamos a seguir Promoviendo la cultura Por aquí Por pite Pite Tú vas a ver El siguiente Ojo Y es que Mis soldados Es que no crecen Por mucho que Pasa aquí el tiempo No crecen Y a mí eso Me da Me da un poquito De miedo Porque antes Teníamos veintitantos mil Y yo creía Que con el feudalismo Con el hecho De tener A lo mejor Más territorios Más tierras Íbamos a tener Un poquito Más de facilidad Pero no 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 Dice Mi jefe de espías Quien A mi cortesano Pues Ya está No hemos ganado Veinticinco Y seguimos En menos De verdad Que le tenemos Que dejar Le tenemos Que caer Muy de puta Muy de puta Pena Vale Le tenemos Que caer Muy de puta Madre Y lo de Reputado Tío No es Notable Reputado Importante Famoso Glorioso Somos notables Pero no No le veo yo A esto Todavía Los niños Nacen con Tracientos De fama Entrar En la dinastía Por matrimonio Te da Más 200 Gobernante Vale A ver Mientras cumplía Con su deber Mi jefe de espías Ha descubierto Un secreto De la condesa Y Vale De la cual Ya conocíamos Como amante Tío Entonces Es útil Saberlo Ha dado Ha dado Aquí otra vuelta Pero bueno Es que De verdad Que En serio Tío Vamos a hacer Por favor Tío Por favor Por favor Esta mujer Esta mujer Si que tiene Esta mujer Tiene secretos Esta mujer Tiene bastante Secretos Pero bueno Ya está Que lo vamos a hacer Conjura en la corte Vale Vamos a intentar Desmantelarlo Tiene ahí Una conjura Fuerte 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 Todo saldrá muy bien Pero No es lo que nosotros queremos Las facciones Como van Joder Pues se han aliviado Se han aliviado La mayoría Lo único que están Un poquito en contra Son estas personas Estas buenas personas De por aquí Estas buenas personas De por aquí Que dicen que Están 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 un poquito Están Es que es una fe distinta Claro Es que es una fe distinta Y entonces No 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 quieren Pero A Sastura Antigua A ver si a ti te podemos Exigir un poquito La conversión A este vasallo Animal engreído Mi jefe de espías Vino con Mi vasallo Que ospira Contra mi cortesano He descubierto La luz Vale Ya por lo menos Se ha puesto A Sastur Moderno Por así decirlo Y hombre A nosotros Lo que nos interesa Es que el control Está alto Pero el problema Está aquí Grupo cultural Extranjero Control Irrigante Fervor Que es eso Es lo de la fe Lo de la fe Hay que cambiarlo Aquí también Pero bueno Es que poco a poco Lo estamos haciendo Pero es que no No podemos No podemos Forzar la maquinaria Más de lo que Más de lo que es Vale Yo no voy a perder No voy a perder Dinero Para ganarme la fe Porque me lo voy a ganar Me lo voy ganando Poco a poco Le vamos a dar Una ova Esto Este margen Le vamos a dar Otra vez Vale A ver si conseguimos Un secreto Y si no Pues mala suerte Vale Ha cambiado de enfoque Otra vez De su estudio Y pensar que ahora Aspira a profundizar En el arte de la guerra Un campo de estudio En el que destaco Vale Pero bueno Pero si eso ya lo sabíamos Pero si eso es una cosa Que ya está Ya escrita En los No sé por qué Me lo cambias tanto Si está bien De siempre Vamos Venga Vamos a ver Si descubrimos Algún secreto Y si no Chantaje Vale Chantaje no Vale Animal repugnante Mi cortesana Igna Conspira Contra mi cortesana Puso un nuevo Animal repugnante Nada Y aquí dice Dice que no Pues bueno Pues muy bien Tú sabrás Y vamos a coger A esta persona Le vamos a Retraer Un vasallo Le vamos a Retraer La vasalla Esta de aquí Dice que va a ser Un acto de tiranía Pero es que dice Empeoran En tres Tu opinión Vale Es decir Que no es nada Vale Retraemos el vasallo Ya tenemos Es nuestro El vasallo Por así decirlo Acepto La retracción Por vuestra parte Mi vasalla Con esa de No tío Me he equivocado No no Si me he equivocado Puede ser No Bien A ver No es esta Por favor Dime Si Ya es directa Mía Vale Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a revocarle el título De Zelandia Vale Dice que Evidentemente va a ser Un acto Un acto de tiranía Y para evitarlo Entonces vamos a Exponer su secreto Vale Entonces exponemos Su secreto de brujería Y ahora ya si Eh Podemos Revocarle el título Porque es Un acto Si Siendo un acto De De tiranía La vamos a encarcelar No es un acto De tiranía Se va a dejar Encarcelar Por supuesto Vale Vale Bien Y Ahora si Que Decimos Revocarle Zelandia Y porque dice Que es un acto De tiranía Si esta No lo entiendo Ah porque Porque a lo mejor Brujería No 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 es A ver Que la hemos metido En la cárcel Por algo No Tío Torturar A ver Podría Podría Descubrir Un secreto Vamos a torturarla A ver si sale Algún secretillo ¿Por qué Complicaste Las cosas? No hay nada Como el viejo potro El sonido De los huesos Pero no tanto Como el dolor De la condesa Está a punto De que Vale Vamos a torturarla Vamos a ver Si le sacamos Algún secretillo Ah mira Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Tío Un legado Entonces Vamos a seguir Con el tema De la ley Y con ello Dice El coste De las construcciones De los edificios Van a costar menos Coste de construcción En posesión Menos 5% Y la experiencia mensual En el estilo De vida administrativo Más 10% Eso es Muy bueno En la siguiente vez Vamos a tener Una opinión De los vasallos Permanentes De más 5 Que eso Siempre va a ser Muy bueno La contribución De los impuestos Del consejero De vasallos poderosos Más 10% Todo esto Vamos a ir Consiguiendo poco a poco Vamos a ver Si la conseguimos Aquí torturar De alguna manera Guay Que suelte Algún secreto Porque claro El secreto De la brujería No es Bueno Si que pone Esto es un delito Para tu señor Si que pone Que es un delito Tío Entonces ¿Por qué no me deja Revocar un título? A ver Espérate Esto es que No Pero es que Si que Si que ha cometido Un delito Como tal Es que es una bruja Entonces Esto es un delito Para tu señor Y está en la cárcel Por ello De hecho Pero bueno Es que está en la cárcel A lo mejor Por eso mismo A lo mejor Es que me he equivocado A lo mejor Joder tío Es que esto todavía No lo controlo demasiado La conjura de crear Un anzuelo fuerte Un anzuelo sobre Jir A ver Mi jefe de Spirina Vino a verme Con noticias gravísimas Aunque aún no sabemos Quién es Alguien quiere La desgracia De mi nuera De mi nuera Vale Vamos a ver si le sacamos Algún secretillo A esta tía Estamos torturándola O es que ya la hemos torturado Deberíamos rescatar Ejecutar No te vuelvo a molestar Oh mi canciller ha muerto Tío 27 Si si Hombre Por favor 27 27 Un tío Un tío Un tío 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 A ver Comer como Con cuencos Ha sido una larga ¿Qué ha pasado tío? Me habían invitado A alguna Muy larga velada En compañía De un viajero Que se detuvo En loom Para pasar la noche Pagando su estancia Con historias De sus proezas Y se prolongaron Durante horas Y los dos Gigantes Hubieran seguido Con su Blablabla Entonces un tío Que ha venido por aquí Cerca ¿Vale? Y entonces dice Que se puede unir En mi corte Bueno pues que se unan A ver Como está El tío El tío El tío Este se queda Con nosotros Si va a ser Un futuro guerrero A ver Tenemos también Este don El cuerpo completo